Las organizaciones de derechos humanos rechazaron esta masacre que se presentó en el departamento de Arauca, también los personeros y el alcalde del municipio de Puerto Rondón, donde allí se encuentran algunas personas que viven en esa localidad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos en el departamento de Arauca, al conocer la noticia de la masacre en el área rural del municipio de Tame, de inmediato rechazaron estos hechos. En lo que va corrido del año, 145 personas han perdido la vida de forma violenta en Arauca. Como defensores de la vida, debemos manifestar nuestro enérgico repudio ante esta matanza. Los constructores de paz, los defensores de derechos humanos, las instituciones, no podemos permitir que Arauca sea convertida en tierra de nadie. La asociación de personeros del departamento de Arauca le solicitaron a los grupos al margen de la ley que dejen por fuera del conflicto a la población civil. Estamos en el hospital San Antonio de Tame, el ministerio público integrado por todas las personerías del departamento de Arauca y Guaraboyacá. Hoy rechazamos categóricamente lo ocurrido en la vereda Las Nubes, donde se presenta la masacre y cuatro personas, dos niños y dos adultos. Tenemos cinco personas heridas que acabamos de necesitar para poder dinamizar su atención médica. Así mismo, nosotros estamos en este momento haciendo un llamado inmediato para que la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Fuerza Pública, realicen el levantamiento de los cuerpos de las personas asesinadas. Es el dolor de las familias que están acá en el hospital, que están en medicina legal, que están incluso tomando la decisión de ir hasta el lugar para atraer los cuerpos. Exigimos responsabilidad por parte de la Fiscalía y de la Fuerza Pública para esta tarea tan dispendiosa. El alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez, rechazó el asesinato de cuatro personas en la vía que comunica Santo Domingo con la vereda Marreros. Hoy nuestro departamento de Arauca amanece con una triste noticia, una masacre perpetuada al parecer por grupos al margen de la ley, donde atentan contra dos menores de edad, dos adultos y resultan heridos varias personas. Quiero rechazar contundentemente todos estos hechos violentos presentados en nuestro departamento y hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades, para poder esclarecer los hechos lo antes posible. La Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, mediante un comunicado de prensa, se indicó a las disidencias de la FARC de esta masacre presentada en el área rural del municipio de Tame, donde murieron cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, el pasado 17 de abril del presente año. La Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, mediante un grupo de